Bienvenidos chicos y chicas. Hoy en Borrán y Ciencia Nueva os traemos a una persona muy especial. Se llama Noelia López, es doctora en Biología Molecular y, aparte, representa a Ciudadanos en la Asamblea Regional de Madrid. Noelia cuenta con un gran bajo a sus espaldas, ya que ha trabajado, entre otros, en el Centro Nacional de Biotecnología y también en centros internacionales como el Instituto Pasteur en París o la Universidad de St. Andrews en Reino Unido. Sin embargo, hace casi dos años decidió dar un giro de 180 grados a su vida. Cambió el microscopio por altavoz del servicio público, presentándose a la política como portavoz en la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Noelia es una científica que ha aparcado temporalmente la investigación para luchar por lo que ella considera una ciencia más justa y hoy tenemos el placer de poder entrevistarla. Así que, con esta presentación que he leído porque debería ser perfecto, bienvenida Noelia. Un placer tenerte. Un placer estar aquí y muchísimas gracias por invitarme y un placer charlar un rato con vosotros. Perfecto. Bueno, pues si quieres, David, empiezo yo haciéndote la primera pregunta, ¿vale, Noelia? Y es lo primero que nos escribas un poco cómo es la Noelia Científica, ¿vale? ¿Y cuál es tu mayor logro en lo que son las ciencias? Pues la Noelia Científica no se puede disociar de mi persona, o sea, que es exactamente igual que la Noelia en este momento política. Me considero una persona muy crítica con los demás, pero también conmigo, o sea, mi autocrítica, como buen científico siempre dudando de todo, hasta de uno mismo. Y, sobre todo, con muchísima vocación e ilusión por cambiar dentro de mis posibilidades el mundo en el que vivo cuando era científica, pues desde mi investigación, desde mi trabajo, y ahora que soy política, pues exactamente igual. Que, además, son trabajos que, aunque puede parecer, o a mí me parecía anteriormente que eran muy diferentes, en mundos completamente opuestos, la realidad, al menos en mi experiencia, es que tampoco son tan diferentes. Así que la Noelia Científica es igual que la Noelia Política, muy crítica, intento ser muy objetiva. Nunca se es del todo objetivo, pero ni en política no, lógicamente depende mucho de tu ideología, de tu forma de pensar, pero en ciencia también hay que analizar los datos de forma que no tengas un sesgo por tus hipótesis previas. Así que, bueno. Podrían ser la misma. ¿Y algo que recuerdes de tu etapa científica que quieras dejar, marcar como un post, una anécdota o algo? Sí, yo siempre he trabajado en el campo de los microorganismos patógenos. En mi primera etapa de la tesis doctoral trabajé sobre virus emergentes, que ahora están tan de moda, en concreto arbovirus, que son los virus que se transmiten por artrópodos. Y luego, posteriormente, ya en mi etapa postdoctoral, me centré más en otros microorganismos un poco más grandes, que son las bacterias, pero que también actúan de forma parecida a los virus, que son las bacterias intracelulares, porque tienen la capacidad de meterse en el interior de las células y, bueno, tener una vida intracelular, un poco como los virus. Y me dediqué a bacterias como siguelas, almonella o listeria también. Y, bueno, de mis logros, se puede decir, averiguar qué mecanismos celulares utilizan estos patógenos para, de alguna forma, secuestrar las funciones celulares en su beneficio. En el caso de las bacterias, por ejemplo, pues cómo ellas logran esconderse dentro de las células el tiempo suficiente como para engañar a las células y, cuando menos se lo esperen, pues atacar de forma misericordia. Sí, 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 engañar al sistema inmune. Sí, al sistema inmune, pero ya no solo sistémico, sino de las propias células, por ejemplo, la astrofagia o cualquier otro mecanismo. Pero, sobre todo, de lo que sí que estoy orgullosa es de ser capaz de llevar una investigación de forma independiente, de ser capaz de colaborar con otros investigadores, tanto en mi propio grupo, en el grupo de investigación donde estaba, como de otros grupos, y también de transmitir un poco la ilusión por la ciencia a los estudiantes, tanto a los predoctorales como a los de máster, como, por ejemplo, en colegios, institutos, que también, de vez en cuando, pues iba a intentar enseñarles el amor por la ciencia. A despertar la vocación. A despertar la vocación, sí. Que lo conozcan, porque si no lo conocen, no se puede despertar. Claro, si no se conoce, complicado. A menudo vemos en España, pues bueno, lo que se comenta siempre de la ciencia, ¿no? Un montón de científicos y científicas frustrados, una muy preocupante, lo que se llama fuga de cerebros. Y, bueno, tú que has investigado en España, en Reino Unido, en Francia, la verdad que eres un buen ejemplo de ambas cosas, ¿no? De científica española que tuvo que emigrar o decidí emigrar, que ahora nos contarás bien, y que luego ha vuelto. Entonces, un poco te queríamos preguntar qué diferencias has notado en cada uno de estos tres países, que además son tres países, yo creo, al final de Europa, que es bastante correcta la comparación, y si crees que existen motivos para la frustración en España. Pues a mí me gustaría ser más optimista, la verdad, no me gusta ser pesimista, porque creo que, bueno, que siempre hay que ver la parte positiva de las cosas. Pero con mi pequeña experiencia, sí veo que, bueno, que hay que ser un poco pesimista, porque la situación así lo dice. Yo, en particular, aunque hay muchísima gente, por supuestísimo, además, yo lo recomiendo en la etapa de trabajar en extranjero, yo siempre la recomiendo y se aprende muchísimo, no solo de ciencia, sino de otro tipo de cosas, de la sociedad donde convives. En mi caso particular no fue elegido, porque mi situación personal era un poco complicada. Yo me tuve que ir al extranjero, porque digamos que aquí se me acababan las oportunidades, y tuve que dejar a una niña pequeña, a mi hija, aquí en España. O sea, que eso fue una decisión bastante complicada. Pero, bueno, yo pensé en el futuro, tanto mío como de mi hija, lógicamente, y decidí que, bueno, si no había, digamos, otra forma de avanzar, y además se me presentó una oportunidad en un centro de investigación como el Instituto Pasteur, que es, bueno, pues la cuna de la microbiología, que yo creo que cualquiera desearía trabajar allí. Y en un grupo de investigación que a mí me apasionaba lo que hacían, pues decidí, bueno, pues hacer ese sacrificio, por así decirlo, ¿no? Pero no fue una elección mía como tal, que no me arrepiento de haberme ido, aunque es cierto que fueron tres años y pico que fueron bastante complicados, y con muchísimo avión de por medio. Pero, bueno, lo que yo he visto, la comparación que yo he visto en Francia, que es en el lugar donde he estado más tiempo, luego es verdad que también estuve en Reino Unido, en San Andrés estuve, pero poquito tiempo, quizás no lo suficiente como para hacer esa comparación tan grande, pero la verdad es que la diferencia, sobre todo, es que allí en Francia yo sabía que si me quedaba, tenía oportunidades para tener un futuro más estable. O sea, si no era en la investigación fundamental, que yo creo que sí que tenía bastantes posibilidades, en el sector privado, o sea, allí hay, digamos, más conexión. Aquí es muy complicado, sabemos de sobra que hay investigadores con mi edad y más mayores, de 40 años, 40 y digo, que todavía no tienen una situación estable, y entonces es muy complicado diseñar una vida personal si no tienes ese tipo de futuro. Entonces, cuando volví, aunque yo ya sabía de dónde venía, quiero decir, y tuve mucha suerte porque vine con un contrato de trabajo en un tema de investigación que era el mismo, el que yo llevaba, o sea, que tenía mucha suerte, pero es verdad que al volver ya ese contraste lo vi como mucho más marcado, porque antes de irme, pues estás aquí, lo vives como lo que hay, pero cuando ya te vas y vuelves, el contraste es como mucho más grande y es muy injusto, ¿no? Porque no solo para todos los científicos y científicas que trabajamos en ciencia, sino para el país, o sea, porque es que tener una I+, D+, I fuerte es lo que también hace que un país pueda avanzar, que pueda ser un país fuerte, que puede ser un país competitivo. Así que, pero bueno, yo creo que la situación no está igual que al menos en los países en los que yo he estado. Esa es la realidad. Yo a título personal, o sea, yo no soy estudiante en una carrera de ciencias, entonces lo puedo ver un poco, lo intento ver un poco más objetivos. O sea, creo que de verdad hay gente muy preparada aquí, de verdad lo digo, creo que se critica muchas veces la universidad española y yo no creo que sea tan negro como lo pintan. El problema es que creo que hay un problema de aprovechamiento del talento. O sea, hay gente muy buena y que, como tú dices, que obviamente que luego es totalmente compatible con que para ti la experiencia en París fuese tan buena y eso, obviamente, estar fuera es una muy buena oportunidad, pero al final el verse obligado, igual no es por tanta gente, tiene que hacer replantearte las cosas. Por supuesto. Además, una cosa es irte porque así lo decides o irte porque no te queda más remedio. Me parece que eso no es propio de un país puntero. O sea, y lo que tú dices es que es muy real, porque yo al menos en los sitios en los que he estado, los investigadores españoles, de verdad que nos tienen una consideración altísima. O sea, yo estuve tanto en Reino Unido como en Francia, o sea, vamos, que los investigadores españoles se nos rifaban. O sea, mi jefe, mi jefe en París es alemán y tenía una cuadrilla española porque, vamos, es que... Claro, es probablemente te dé más rabia incluso, ¿no? Es muy buena nuestra formación, es muy buena en comparación, la verdad, con otros países. Y además, como tenemos menos recursos que ellos, siempre se nos despierta esa... Esa picaresca para saber trabajar y para saber adaptarte bien a las circunstancias. Tienes razón en eso. Y yo creo que ahora viene la pregunta siguiente, el siguiente bloque, y es, pues eso, ¿cuál fue el detonante para cambiar lo que es el microscopio por el atril? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar una cosa por la otra? Pues fue el irme fuera, porque yo, cuando estuve en España, o sea, yo siempre había votado, porque yo la verdad es que considero que el voto es más una obligación que un derecho, pero nunca me había sentido demasiado atraída por lo que es el interior del mundo político. Yo estaba a lo mío, a mi vocación, y no. Pero el hecho es que el irme a Francia, ahí fueron dos cosas las que me removieron un poco por dentro. Pero, en primer lugar, también coincidió con las elecciones del 2015, que luego se repitieron en el 2016, y yo estaba un poco harta de las promesas electorales, que son como siempre calcadas, ¿no? Y entonces decidí leérmelas, porque la verdad es que poca gente, yo creo que, se lee los programas electorales completos de todos los partidos. Entonces, yo decidí empezar por leerme el programa electoral en el apartado de innovación y de ciencia de todos los partidos. Como consecuencia de eso, pues me di cuenta que el programa electoral de Ciudadanos, que es el partido en el que yo estoy, pues se identificaba mucho con mi forma de pensar, y no me había pasado anteriormente con ninguna otra formación. Y luego, por otro lado, es que el hecho de irme también me sirvió a mí personalmente para cambiar muchos prejuicios que yo tenía elaborados en mi cabeza. Pues prejuicios, es verdad que yo no tenía mucha formación política, yo no soy ni politóloga, ni me había, digamos, interesado muchísimo por la política. Pero entonces, yo tenía bastantes prejuicios, que no sabía, la verdad, que los tenía, pero que tenían que ver con lo que... La diferencia, por ejemplo, entre nacionalismo y patriotismo, o es verdad que a mí en España había veces que no me sentía cómoda con la imagen, por ejemplo, de la bandera de España. Y luego, cuando me fui fuera, la verdad es que dije, pero bueno, qué absurdo. O sea, yo en Francia tengo amigos de todos los colores, desde militantes del Partido Comunista hasta gente mucho más de derechas, y ninguno tenía, digamos, esas nociones raras de no mostrar, por ejemplo, su bandera de su país. Entonces, ahí sí que es verdad que yo empecé... Además, estaba sola, tenía mucho tiempo para pensar. Entonces, digamos que reflexioné sobre mi postura, sobre mis prejuicios, y además dije, bueno, mira, pues después de mucho pensarlo, vi que Ciudadanos... Que yo me sentía muy reflejada con lo que ellos proponían en sus programas. Y entonces dije, bueno, pues yo me voy a afiliar y de esta forma también tengo derecho a quejarme. O sea, porque por lo menos, bueno, yo estoy pagando una cuota, ni tenía intención de militar, ni de ser activa políticamente, pero bueno, al menos podía decir, pues vaya mierda el país, porque yo al menos estoy haciendo algo, aunque sea pagar una cuota. Y así fue como decidí afiliarme, pues estando en París, y replanteándome muchas cosas que yo tenía en la cabeza que me di cuenta que estaba equivocada. ¿Qué le diría la Noelia política a la científica y viceversa? Ya tengo esta curiosidad, te he pisado la pregunta, David, pero es que ya quiero aprovechar para preguntar solo de una vez. No te preocupes. ¿Qué le diría en este momento, en este preciso momento? A ver, la científica a la política, la verdad, como es anterior, la científica a la política es anterior, pues no tiene mucho que decirle, porque además es que la científica tampoco se ha ido, ¿no? Yo sigo siendo la misma. Yo creo que tendría más cosas que decirle la política a la científica, por tantos prejuicios, como te digo, que tenía. Y yo era de las que cuando ocurría algo, por ejemplo, en la televisión, y decía, pero ¿cómo pueden tomar esta decisión? Si está muy claro que hay que hacer esto otro, por ejemplo, ¿no? Y ahora desde la política veo que estaba confundida, porque a ver, un científico conoce su ámbito, conoce su campo, tiene capacidad para elaborar un pensamiento basado en evidencias, es verdad, pero es que al final la sociedad no es un laboratorio cerrado, donde tú controlas todas las condiciones, ¿no? La sociedad tienes que tener en cuenta, por ejemplo, la economía, tienes que tener en cuenta los trabajos, tienes que tener en cuenta el empleo y muchísimas tantas cosas, que hacer una opinión tan cerrada desde un posicionamiento científico que antes yo lo hacía. Yo me acuerdo, por ejemplo, con la crisis del Ébola. Bueno, crisis, que si lo comparas con esto, pues es una... Pero yo me acuerdo que con lo del Ébola yo decía, pero bueno, ¿cómo pueden tal y cómo pueden cual? Pues es que no entienden, no saben. Pero claro, ahora desde este otro sitio, digo, a ver, es que no es tan fácil las cosas. Y yo creo que sobre todo lo que la política le diría a la científica es, pues eso, que abriese la mente, que la sociedad no es un laboratorio cerrado, que tuviese un entorno mucho más variado como el que tengo yo ahora, por ejemplo. Porque claro, yo antes en mi posición laboral, pues todos mis compañeros eran científicos, podían ser de diferentes ámbitos, pero todos nos dedicábamos prácticamente a lo mismo. Y ahora, pues mis compañeros son mucho más diversos, tanto en edad como en formación, como incluso en ideología, porque dentro de los partidos no somos clones y menos dentro de un partido de centro, donde hay también mucha más variabilidad. Entonces eso me enriquece a mí también bastante, que es lo que me faltaba quizás en mi época científica. A lo mejor era porque era más joven, quizá, pero bueno, es que hace dos años, o sea que tampoco creo que sea... Todo puede fluir. Bueno, yo creo que al final todos un poco pues vamos cambiando nuestros ideales y todo, a medida que pasa la edad, yo creo que eso es algo común de todos. Hemos tocado, bueno, como cuando te pasamos la entrevista un poco, y va por bloques, ¿no? Hemos tocado ya un poco el bloque de la ciencia en España, pero bueno, por concretarlo un poco, aquí somos muy defensores de la iniciativa que se lanzó desde muchos cuentas de divulgación científica en España, de Ciencia no hay Futuro, y queríamos preguntar a ti cómo analizas a grandes rasgos la situación de la ciencia en España y cómo definirías la ciencia española. Pues yo la ciencia española la definiría como supervivientes y como que la calidad, la calidad de la ciencia que se hace en España es excelente. O sea, si tienes en cuenta los recursos que tenemos y la ciencia que se saca en España es excelente. Y así es que lo he corroborado cuando sales fuera. O sea, y te pones en comparación con otra gente en tu mismo puesto, bueno, y de todo, lógicamente, no vamos a distinguir por nacionalidades, pero es verdad que yo creo que nosotros somos gente que sabemos utilizar los recursos hasta, vamos, le sacamos el jugo y eso nos hace también más fuertes. Entonces, esto desgraciadamente pues no concuerda con la situación de la ciencia en España y yo creo que en parte, también un poco por mi experiencia personal, se debe a que la sociedad en general no tiene mucha conciencia ni tiene mucho conocimiento de qué es ni de para qué sirve la ciencia. Por ejemplo, yo en Francia, que es lo que puedo comparar, yo tenía la sensación de que la gente sí tenía mucho más conocimiento de la importancia de la ciencia. Entonces, yo aquí lo que he hecho un poco de menos es que la sociedad en su conjunto, bueno, todo el mundo decimos, sí, la ciencia, qué bien, qué bonita, 2% para la ciencia, bien, pero luego al final como que no se entiende profundamente ni se entiende de qué forma radical podría cambiar un país si se invirtiese en ciencia, en innovación, en transferencia de conocimiento. O sea, es que tendría un impacto a todos los niveles. Y luego, claro, esto también se traslada a los políticos porque al final los políticos lo que recogen es la preocupación de la gente. Entonces, yo creo que esto un poco arrastra y yo creo que de verdad que si tanto los políticos como la sociedad en general conociese la potencia que tiene la ciencia para cambiar un país, pues es que no estaríamos en esta situación, desde luego. ¿Y cuáles crees que serían las posibles soluciones enumerados un poco los problemas desde el punto de vista social, que es que no se conoce lo que es la ciencia ni para qué sirve, desde el punto de vista político recogen lo que es la sociedad y la sociedad les muestra esa demanda de interés, ¿cuáles, desde tu postura, crees que serían esas soluciones a esto? Yo creo que las soluciones son simples, entre comillas, o sea, porque no son tan simples cuando no se han puesto en marcha todavía, pero digamos que los problemas los están denunciando las sociedades científicas y los científicos desde hace décadas y son conocidos completamente por todo el mundo, ¿no? que muchos tienen que ver con la falta de financiación pero otros no. Por ejemplo, pues la excesiva burocratización que tienen que afrontar tanto los líderes de los laboratorios como los sustrabajadores, que tienen que estar pasando presupuestos y tienen que estar un tiempo haciendo más de secretarios que de científicos. Esto se conoce de sobra. Otro problema es la temporalidad que es inaceptable para muchísimos científicos y la falta de estabilidad que hay científicos con 40, 50 años que todavía están renovando sus contratos cada seis meses. Yo es que lo he vivido en primera persona, o sea, de tener contratos que se me renovaban pues cada seis meses, cada extensiones y claro, tú con cerca de 40 años y familia, pues tampoco un científico puede rendir como debería rendir si tiene un contrato de tres meses. Tú tienes que plantear una investigación en un tiempo más largo para que de sus frutos, no es como cualquier trabajo, es un trabajo que requiere mucha inversión de planificación y de planteamiento de hipótesis y de no se pueden hacer en tres meses. Y también la falta de retención de talento que es lo que hemos estado hablando, o sea, la formación es muy buena pero luego no somos capaces de retener a la gente, que una cosa es la gente que legítimamente se quiera ir y yo me he ido y yo lo recomiendo pero otra cosa es que te tengas que ir porque aquí no tienes futuro que es muy diferente y luego también yo veo que hay una falta una falta de conexión entre lo que es la ciencia y el tejido productivo porque si también lográsemos sacar provecho económico y tener puestos de trabajo de alta calidad en el sector privado la gente también de esa forma vería que la ciencia es que sirve para crear puestos de empleo que sirve para tener unas mejores condiciones unos mejores productos unos mejores servicios y que de esa forma pues yo creo que solucionaríamos muchos problemas aparte de la falta de financiación que bueno que eso se conoce por todo el mundo entonces yo creo que lo mejor es las recomendaciones que nos dan los científicos que son las mismas y que todo el mundo conoce hacerles caso y dejarles trabajar en paz que es lo que los políticos deberíamos hacer recoger cuáles son los problemas intentar solucionarlos de la mejor forma posible y no poner más más palos en las ruedas que muchas veces con tanta legislación al final lo que hacemos es impedir más que promover sí que no es solo un problema de inversión que también sino también es un problema de eficiencia de muchas veces perderse en el proceso aparte de también la temporalidad de los contratos que es que es una realidad que no es el único sector pues que en ciencia lo puedes acabar matando no es el único es cierto y esto hablamos mucho de la ciencia pero otros otros sectores también son muy complicados y la gente pues tiene muy poca estabilidad pero claro es verdad que en el sector de la ciencia en tres meses o en seis meses en un año no puedes hacer nada y una persona que se dedica a la investigación científica en un campo muy concreto luego es muy difícil reciclarse porque sí, sí, total es que a lo mejor un año es lo que necesitas a lo mejor para las primeras conclusiones de un estudio depende de claro esto es un mundo para plantear una buena hipótesis o sea para plantear una buena hipótesis y para que tu investigación dé sus frutos hacerlo de prisa y corriendo que al final claro por un poco ir concretándolo en cuanto a medidas políticas vi que hace poco compartiste una publicación que mostraba un titular de Ignacio Aguado vicepresidente del gobierno de Madrid pronosticaba una subida de hasta el 30% de inversión en ciencia en Madrid ¿sabes en concreto dónde van a ir estas partidas? si no lo sabes no te preocupes también nos puedes decir dónde crees tú que urge más que vaya sí bueno en primer lugar esto es un anuncio que hizo el vicepresidente Aguado con respecto a los próximos presupuestos que están en negociación y que todavía pues no han sido referendados ni puestos en marcha entonces no puedo dar un detalle muy muy concreto pero lo que sí puedo decir es que el aumento en inversión hacia ciencia e innovación pues va a ser enorme vamos más que toda la historia más de vamos esperemos que desde luego no baje del 30% y esto para los próximos presupuestos nosotros cuando cuando entramos en gobierno cuando estuvimos negociando pues la investidura con en este caso con el PP llevamos a cabo una serie de de acuerdos y entre ellos los acuerdos en materia de investigación científica e innovación pues también estaban ahí como por ejemplo el primer acuerdo que que negociamos para poder hacer la investidura fue crear una consejería específicamente para ciencia para universidades y para innovación que hasta ese momento pues no la comunidad de Madrid no había tenido nunca también un punto pues muy importante hablando de financiación es que acordamos que el porcentaje que se le iba a destinar en ciencia en la comunidad de Madrid antes de acabar la legislatura iba a ser del 2% del PIB y luego otro punto que llevábamos también en ese acuerdo de gobierno es que reforzaríamos la atracción y la retención de talento que es otro de los problemas que vemos recurrente en ciencia y por ejemplo en este por ejemplo este año lo que hemos hecho también es los contratos de la comunidad de Madrid para investigadores científicos lo que sería el símil a los Ramón y Cajal que son los que más conoce a la gente pues en la comunidad de Madrid tenemos unos contratos similares a los Ramón y Cajal y los hemos aumentado un año anteriormente eran de 4 años los hemos subido a 5 años y además les hemos dotado de una bolsa bastante importante de presupuesto para que los científicos y las científicas a los que se les conceda este contrato pues puedan tener una forma para digamos inaugurar sus laboratorios sus líneas de investigación que no tengan únicamente su sueldo sino que tengan también una bolsa económica y bueno como sabéis las competencias en materia científica no tienen no están transferidas como otras competencias son estatales entonces desde la comunidad de Madrid lo que sí que lógicamente hacemos es que conocemos nuestra obligación para promover y fomentar la ciencia la innovación sabemos que desde las comunidades también se puede hacer mucho entonces este aumento del 30% de presupuesto pues irá a todas las competencias que la comunidad de Madrid tiene en materia de ciencia que son por ejemplo este tipo de contratos los institutos regionales de investigación que son los IMDEA y bueno ya cuando se concreten los presupuestos se podrá saber más y luego en ámbito legislativo son dos leyes las que estamos estudiando para poder llevar a cabo la primera sería la ley de la sociedad del aprendizaje que es una ley que pretende recoger los ámbitos de la universidad y de la ciencia y ahora pues está en discusión con todos los agentes involucrados las universidades los estudiantes el consejo de ciencia y tecnología de la comunidad de Madrid para recoger todas las recomendaciones y poder hacer una ley de ciencia y universidades más acorde que ya la anterior está digamos un poco obsoleta y luego otra ley también que es una ley de mercado abierto que servirá para incentivar todo tipo de empresas y también en este caso empresas de tipo biotecnológica para que encuentren atractivo venir a la comunidad de Madrid e instalarse aquí y también que la innovación pues se transfiera digamos la ciencia se transfiera a riqueza que también es una buena forma de promover la ciencia Según Eurostat somos el tercer país de la Unión Europea con más científicas y el quinto con una mayor paridad en el porcentaje de hombres mujeres dedicados a la ciencia sin embargo la presencia femenina en carreras STEM sigue siendo todavía el 30% ¿Cuál es el análisis o sea el análisis que haces de estas cifras y vamos ¿Qué auguras tú en un futuro para esta científica española? Pues yo creo que aquí habría que distinguir o por lo menos yo distingo entre lo que son carreras técnicas y carreras científicas porque es verdad que en el cómputo global las carreras STEM hay un menor porcentaje de mujeres pero en las carreras científicas me refiero bueno pues biología farmacia química ciencias puras como biología sí pues no es tanto la diferencia y de hecho al menos en los números del propio CSIC en la primera etapa en la etapa predoctoral la paridad es muy vamos está casi casi lograda yo creo que es de un 50% aproximadamente mujeres científicas y hombres y hombres científicos esto a medida que se va ascendiendo en la carrera científica pues va desapareciendo luego ya vemos que líderes de los líderes de los laboratorios catedráticos investigadores principales mayoritariamente son hombres pues esto podría deberse a varios factores podría tener una parte de inercia histórica porque bueno estamos avanzando mucho pero venimos de un pasado que también hay que tener en cuenta podría tener una parte de inercia histórica por otra parte yo creo que también es muy importante el problema que existe con la conciliación y la corresponsabilidad familiar al menos yo esto lo he visto lo he vivido con mis propias con mis propios ojos y mis propias vivencias y es que la etapa en la que los hombres y las mujeres decidimos tener hijos por edad biológica coincide además con la etapa donde más competitiva es la es la carrera que es pues la etapa postdoctoral donde además los contratos tampoco es que sean demasiado extensos tienes que producir muchísimo para luego poder poder acceder a un contrato Juan de la Cierva o Ramón y Cajal o cualquier otro tipo que te dé mayor estabilidad y ahí pues la maternidad es un problema y la corresponsabilidad familiar también y es que yo he visto yo he visto no solo a hombres sino a mujeres también líderes de laboratorio que no contaban más con un trabajador con una trabajadora cuando cuando la trabajadora pues se quedó embarazada y a lo mejor pues era una persona que tenía muchísimo peso en el en el en el laboratorio y esto pues lo he visto y es pues no lo sé es contraproducente es contraproducente porque en realidad yo por ejemplo nunca no lo he vivido yo yo personalmente no no he vivido yo decidí quedarme embarazada al final de mi tesis doctoral yo afortunadamente tenía un contrato de la comunidad de madrid en la época en la que yo hice la tesis eran los primeros contratos porque el resto eran becas yo hice la tesis pues en 2000 bueno desde el 2006 aproximadamente hasta el 2010 2011 o así yo tenía un contrato entonces bueno mi contrato yo tuve mi baja maternal y mi lactancia y todo esto y luego se me extendió ese contrato o sea que yo en realidad no perdí no perdí tiempo y mi directora de tesis pues se benefició de que a mí me dieron cuatro o cinco meses más de extensión o sea que en realidad yo no he vivido digamos eso en mis propias carnes pero es verdad que cuando he estado en Francia sí he visto que la conciliación era mucho más fácil porque había muchas más facilidades para conciliar pero ya no solo mujeres sino hombres también quiero decir mi jefe por ejemplo era una persona joven en comparación conmigo me refiero que teníamos dos él tenía como unos tres años más que yo 43 y él tenía también niños pequeños y también conciliaba o sea que que no es una cuestión de se tiene que ver como una cuestión de sociedad y no de que por ser mujer vas a tener esa discapacidad porque en realidad no debería verse así y no lo es yo he trabajado muchísimo digamos con muchísima más intensidad en Francia y mi jefe me daba muchísima más flexibilidad para venir a España cuando yo quisiera a ver a mi hija que estando en Madrid o sea que yo he tenido una mejor maternidad estando en Francia con mi hija en otro país que estando en la misma ciudad o sea que y luego pues además esta etapa en el extranjero que muchas veces es necesaria si quieres tener una carrera fuerte pues para las mujeres es mucho más difícil te tienes que programar con tu pareja si la tienes o no muchas veces se suele dar prioridad a la carrera de tu pareja y yo creo que eso también empieza por nosotras por decir bueno aquí somos dos somos dos tenemos la corresponsabilidad laboral y familiar y no voy a permitir que que mi carrera quede por debajo de la tuya o sea que yo creo que también todos tenemos nuestro punto de de responsabilidad aquí también creo que el tener contratos más largos de postdoc pues ayudaría mucho porque no es lo mismo perder una maternidad por ejemplo de cuatro meses cuando tus hijos son pequeños que necesitas a lo mejor más flexibilidad si tienes un contrato de un año que si tienes un contrato un poquito más largo es importante y y también creo que es importante que a las mujeres no solo a las mujeres sino también a los a los hombres a todos pero bueno yo creo que beneficiaría mucho a las mujeres el hecho de tener una formación específica para desarrollar estrategias laborales de futuro esto es algo que yo veía mucho en Francia se nos daban formaciones se nos daban cursos para de qué forma poder diseñar tu carrera futura para poder ser un líder de laboratorio para poder desarrollar de la forma que tú quieras estrategias qué hacer qué no hacer y aquí al menos en mi experiencia no es algo que no que tú te haces y te construyes según sobre la marcha sobre la marcha también es muy importante hablando de carreras STEM el hecho de que las niñas puedan tener referentes femeninos también porque cuando pensamos en un científico yo iba en París lo hacía iba al colegio español y al instituto español allí en París a dar alguna charla sobre ciencia y cuando les decía ¿cómo os imagináis un científico? pues siempre lo imaginaban un hombre un hombre mayor muy con su bata muy respetable muy entonces claro si los niños tienen en su cabeza que un científico es un hombre cuesta un poco de trabajo que una niña quiera tomar eso como referencia en su vida entonces nosotros en Ciudadanos en el Congreso hace poco llevamos una iniciativa para potenciar que los libros de texto de los colegios y de historia de los colegios y institutos pues tengan a mujeres científicas y de ciencia e ingenieras para tenerlas como referencia porque las ha las ha habido aunque se las ha escondido pero lógicamente las ha habido y tienen que estar presentes yo creo que es importantísimo bueno hace justo mañana es 8M hace justo un año tuvimos un programa especial de científicas y que trajemos a varias a varias científicas que conocíamos etcétera un poco hablando un poco el problema que decías que falta referentes es muy difícil cuando se desarrolla la pasión realmente por la carrera que vas a realizar muchas veces luego la vida ha dado muchas vueltas pero es de siendo de niño o de niña entonces la necesidad un poco de que las niñas que están en el colegio en el instituto tengan alguien que digan como molaba yo que sé Marie Curie que para mí es una referente total por ejemplo o cualquiera cada uno ya puede tener su referente yo creo que es importantísimo y es mucho más fácil si ves referentes de tu propio género pues acabas acabas sintiéndote más poderoso poderoso identificado bueno yo os recomiendo que ahora también en una campaña que me ha parecido muy bonita del metro de Madrid que han puesto a varias mujeres referente para el 8M y hay varias científicas pues está Margarita Salas que además es nuestra española está Rosalind Franklin está Marie Curie no Marie Curie creo que no bueno Margarita Salas y Rosalind Franklin seguro que están y es darles visibilidad y no solo a las que se conocen de sobra sino a todas aquellas que hacen su trabajo diario en los laboratorios ¿qué le dirías a todas las niñas que quieren ser científicas? bueno pues les diría que adelante que es una de las profesiones más bonitas que puede haber está llena de frustraciones pero hoy en día que no que no está lleno de frustraciones quiero decir que aunque tenga sus frustraciones sus partes positivas son muchísimo muchísimo más grandes que vamos que no se detengan que que tiren para para adelante que van a encontrarse con dificultades como en otros sitios pero que pero que tanto la carrera universitaria como luego la vida profesional a mí desde luego me ha dado muchísimas satisfacciones poder descifrar una pequeña parte del universo yo creo que es una cosa impagable yo espero que para cuando ellas que ahora son niñas lleguen a ser científicas la situación haya mejorado muchísimo yo desde luego voy a poner mi pequeño grano de arena para para hacerlo y y bueno que que no lo duden ni un ni un momento eso sí que se preparen bien que desarrollen bien una estrategia de futuro que piensen que seguramente tendrán que salir al extranjero en algún momento o que sepan cómo diseñar sus pasos para para tener más éxito pero que pero que bueno que que elijan una a una pareja que les que les vamos que compartan con ellas todas las cargas personales y familiares que eso está por nosotras por nosotras decidir qué tipo de pareja queremos a nuestro lado y y yo vamos las animo a todas las que tengan curiosidad a las que quieran hacer de su de su vida laboral el investigar el universo cualquier pequeña parte pues que adelante sin ninguna duda Dayana creo que se le ha ido la conexión pero bueno si no no pasa nada seguimos no te preocupes una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia que es muy necesario invertir en ciencia en España tú eres optimista con el futuro hemos hablado un poco del presente pero con el futuro tú eres optimista pues me gustaría ser más optimista ya la verdad porque yo creo que a ver aquí si me voy a meter un poco más quizá en en política pero si en 40 años de democracia los dos partidos de de estado que son PP y PSOE no han hecho mucha lo suficiente al menos para que estemos al mismo nivel no nunca acuerdan eso pero sin embargo sí que acuerdan otras cosas como los jueces o repartirse los directivos de televisión pues no lo veo tan optimista como a mí me gustaría nosotros en el congreso hemos propuesto recientemente cuatro pactos uno de ellos era hacer un pacto de todos los partidos para para mejorar la situación de la IMAX de Masí pero no pues no no ha tenido éxito o sea que que no no veo no veo que haya mucha mucha gana por hacer por hacer más allá de eslóganes políticos y más allá de y además ahora que tenemos un ministerio específico para para ello pues si que además yo recuerdo cuando se anunció este ministerio pues me alegré muchísimo aunque luego se desbajó se quitó universidades de por medio pero si un si un ministerio como es el ministerio de ciencia e innovación tener un ministerio exclusivamente para eso no permite que que se den los cambios necesarios pues no sé cuándo se va a hacer entonces ya y es verdad es verdad es verdad que la pandemia ha traído un interés renovado por pues por la investigación por la ciencia pero a la vez a la vez ha traído también un una polarización y y un extremismo muy grande en las en los criterios políticos y cuando esto pasa pues al final yo creo que el populismo gana y al final las cosas que de verdad hacen falta quedan arrinconadas así que bueno yo desgraciadamente me gustaría ser optimista pero no lo veo muy no lo veo no tengo yo todas conmigo yo tengo la como has comentado la ligera esperanza que un poco esta pandemia nos enseñe o sea nos se ha llevado demasiado ha sido un coste demasiado alto se ha llevado demasiadas vidas y nos ha cambiado demasiado la vida porque no es solo gente que muere directamente el COVID es problemas psicológicos etcétera pero espero que al menos sirva para que obviamente nadie estaba preparado para esto ni el país con mayor inversión científica que ahora mismo no sé cuál es me pillas pero no sé cuál es pero la pilla sin que no sea de sorpresa yo creo que es importantísimo que que se le dé a la ciencia el papel que requiere y a ver si con esto yo tengo algo de esperanza que después cuando se tranquilice un poco todo se le dé al menos más importancia al menos aunque sea de la demanda social porque al final yo creo que la política tiene que cambiar o sea yo como ciudadano también creo que parte un poco responsabilidad nuestra porque al final lo has comentado tú durante la entrevista los políticos un poco responden a las preocupaciones y todos los ciudadanos hacemos presión y fuerza no les va a quedar otra que hablarlo y sentarlo en la mesa de las cosas importantes la ciencia yo desde luego siempre que tengo ocasión y de hecho el jueves pasado que tuvimos pleno en la asamblea y que defendí una proposición lo dije y dije no hay que olvidarse quiénes son en realidad los que van a ser los responsables de que este desastre finalice es que los responsables de que este desastre finalice no van a ser otros que los científicos con las vacunas entonces esto que parece una obviedad es que creo que es importante así lo recalco cada vez que tengo oportunidad que no se olvide que no se olvide pero también te digo que la memoria es frágil que ahora el discurso político está muy agitado y eso puede barrer todo y yo pues ojalá que me equivoque pero yo veo que si seguimos así y no damos un cambio pues no no veo la luz al final del túnel la verdad bueno siempre nos quedará al final pues eso la esperanza que pueda cambiar en algún momento y yo creo que ya para finalizar para finalizar Noelia y no robarte más tiempo ¿te planteas volver al laboratorio? Ahora mismo sinceramente no tengo un planteamiento como muy lejano básicamente pero por experiencia personal porque cuando yo estaba hace nada trabajando en el laboratorio pues no me planteaba estar en política y ahora estoy en política y bueno la verdad es que me daba mucho miedo que al estar en política y dejar el laboratorio porque bueno al laboratorio a mí me gustaba mucho no solo lo que es el trabajo sino el no sé estar en el hacer mis videomicroscopías estar tener esa flexibilidad de ir pues bueno de una zona de biología molecular a otra zona de biología celular al microscopio hablar con unos hablar con otros me daba mucho miedo decir uff ahora donde me he metido no me gusta no me siento bien no creo que este no es mi sitio pero la verdad es que ha pasado sin planteármelo ha pasado todo lo contrario y esto me sorprende mucho la verdad y yo ahora mismo me siento muy cómoda donde estoy siento que el trabajo que yo hago creo que va a tener más impacto que el que incluso que el que hacía en el en el laboratorio con lo cual eso también me llena mucho personalmente tengo muy claro que estoy en política de paso eso lo tengo clarísimo lo que no sé es dónde voy a estar después no tengo esa gana de volver al laboratorio al microscopio a las placas Petri no tengo esa necesidad porque yo creo que el hecho de plantear soluciones buscar soluciones a problemas es lo que a mí en realidad me mueve siempre desde el método científico siempre desde la la búsqueda y no 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 tengo ni idea de dónde voy a estar de aquí a a dos años que es cuando se acabará la legislatura no lo sé ya me lo planteas cuando quedo de hoy has encontrado tu sitio o sea a día de hoy has encontrado tu sitio a día de hoy sí en dos años ya veremos a ver que me dé para el futuro siempre cerca de la ciencia eso seguro pues yo creo que eso es lo importante bueno pues por nuestra parte está no sé si quieres comentarnos algo lo que tú quieras se te queda algo en el tintero pues nada daros las gracias me ha encantado compartir un rato con vosotros que hacéis un gran trabajo de divulgación que es muy necesario y sobre todo no sólo desde los científicos hacia los científicos tú has comentado que no eres una persona de ciencias y esto es lo más importante que yo siempre comento que los científicos tenemos que aprender a generar el interés de los que no tienen interés por la ciencia y eso es muy complicado y muchas veces yo antes cuando era científica decía bueno pero es que yo mi mensaje científico no lo voy a corromper si no lo entienden tendrán que educarse y ahora ha cambiado radicalmente mi opinión yo creo que somos los científicos los que tenemos que adaptarnos a la gente y hacer que les interese y para hacer que les interese pues el trabajo es nuestro y no de ellos me refiero entonces es un trabajo muy necesario y muchas gracias por ello y por haber venido charlando con vosotros gracias nosotros tenemos dos compañeros que son colaboradores Rubén y Bea que tienen ambos canales de divulgación Rubén es biólogo Bea es astrofísica y la verdad es que se esfuerzan un montón por hacerlo es súper entendible yo lo digo que si yo lo puedo entender pues prácticamente cualquiera lo puede entender así que es un placer pues que todos los científicos estén haciendo un esfuerzo de vamos a hacer la ciencia accesible que al final es como creo que todo lo que hemos estado hablando es necesario que la gente se involucre para eso tiene que estar la gente y luego hacérselo atractivo para que digan pues esto me interesa yo creo que casi todas las ramas de la ciencia tienen su interés no son cosas ni muertas ni nada por el estilo es súper importante para entender cómo funciona el mundo también sí, sí de hecho ahora con la misión en Marte pues todas todas las aplicaciones que sacaremos de eso que es ir a ver si bueno si hay rastros o vestigios de vida en Marte por ejemplo pues como efecto secundario nos van a traer un montón de aplicaciones tecnológicas y un montón de aplicaciones informáticas de comunicaciones y eso al final todos pues todas las cosas que nos hacen hoy la vida posible vienen de la ciencia hoy creo que era el aniversario del nacimiento de del descubrimiento de la de la penicilina y bueno pues imagínate los antibióticos Fleming Fleming antibióticos ahora que está habiendo otra vez tanta resistencia antibióticos y tantas y tantas pero no solo en biología pero como tú dices en matemáticas en física en astrofísica en química en todo tipo de todo tipo de ramas STEM o sea que esperemos que la gente genera ese interés para que la gente lo demande y así los políticos no nos quede otra que hacer lo que nos piden no ya no por llevarlo a leyes que luego pues oye se traduzcan en en cosas que al final nos vengan bien a todos tanto a los ciudadanos como a los científicos que forman parte activa pues de lo que es la ciencia como tal yo por mi parte de verdad muchísimas gracias por la entrevista Noelia muy esclarecedora muy clara y me he enterado de todo que me encanta cuando tengo una entrevista y me he enterado de todo lo que me quieras explicar Suscribo cada palabra y además lo que te he comentado fuera de cámaras pues un poco la accesibilidad que has tenido desde el primer momento no has puesto ningún problema yo digo bueno es la primera entrevista a una política que realizamos y yo digo bueno a ver ahora la la cómo vamos a poder hacerlo que son temas peleagudos y tú has dicho yo pregúntame lo que queráis yo lo respondo sin ningún tapujo y se agradece la verdad Los clientes de los políticos sois la gente entonces tenemos que estar accesibles porque sois los que al final tenéis no vamos nuestros jefes perfecto pues muy bien la verdad que muy bien muchísimas gracias y subrayamos eso último que has dicho y espero que todos los que hayan visto en la entrevista les guste mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta la próxima